En octubre, ven al Zoológico de Cali y vive una noche de sabiduría ancestral con los mitos y leyendas del misterioso Amazonas. Todos los sábados de octubre y una función adicional el viernes 26, 6 y 15 pm. Preventa de boletas desde el 22 de septiembre en las taquillas del zoo. Cupo limitado. Zoológico de Cali, pasión por la vida.